¡Hey! ¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Jilla contra Yasha. Hacía tiempo, ¿eh? Cambia bastante tiempo que no se enfrentaban. Así que vamos a disfrutar de un buen show porque ya sabéis que esto es nivel, ¿vale? Aquí hay nivel. ¿Fusiones? Sí, hay fusiones, pero también hay un Bardock. Vamos a ver lo que dura el Bardock. ¡Uy! ¡Qué buen refle! ¡Qué buen refle! Amigos Jilla, vamos allá. El Gogogeta 4 de Jilla está muy guapo, ¿eh? Está bastante bien. Así que, bueno, vamos allá, reflectando. ¡Wow! Es que el Gogeta azul no es que ya no es tan bueno. Ya no es tan bueno. ¡Le cae con Illy! ¡Le cae con Illy! Ahí estamos. Y espérate que lo ha matado, ¿eh? Lo ha matado, aunque no tenga barras. Tiene las dos asistentes. ¡Uy! ¡Falló! ¡Falló! Pero a directo... ¡Tocando! Illy más... Sparking. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Eso es lupa! ¡Qué bonito! Nivel 3 directo. Va a pedir la sustancia. Ahí lo tenemos. Buen damage. ¡Uy! Y el otro. Shoryu... ¡Ah! Shoryu más... Más Sparking. No ha podido ser una pena. Bueno, hemos visto brillar al bardo, aunque sea 3 segundos, ¿vale? 3 segundos... Está bien, ¿vale? 3 segundos está bien. Ok. Ok. Vámonos. Vámonos. Toma. ¡Naruhobo! Ok. Empieza el bailecito. Ahí está. Este no es el bardo, ¿eh? Esto... Esto no lo tiene el bardo. Eso no lo tiene el bardo. Medio tubo. ¡Qué buena! La defensa de Yasha ahora. ¡Pam! ¡Pam! Llamando a la puerta. Llamando a la puerta. Ábreme. Soy yo. Soy yo el mono rojo. ¡Uy! Vale. Sacando al 17. Y poniendo a salvo... A ese... A ese gollita azul top. Vale. ¡Uy! Cómo se respetan, ¿eh? Cómo se respetan. Algunas veces. Otras veces no se respetan tanto. Otras veces... Madre de Dios. La defensa de Yasha. Increíble. Se escapan. Los meten en block de nuevo. Positivo. ¡Buen cross! ¡Buen cross! Que Yasha no ve. Que puede cubrirse todo lo difícil. ¡Toma! Ahí estamos. Tiene... No. No va a matar. No puede. El cambio al vegeto. ¡Ajá! ¡Qué buena! Moon Jump. ¡Ajá! Cuidado que en cuanto haya hueco... Se viene el salto. Se viene el Shoryu. Cualquier mierda. ¡Toma! Ahí estamos. Ahí había hueco. Me lo puedo permitir. Cómo llama la puerta. Es increíble. ¡Oh! Ahí no se veía absolutamente nada. Ahí no se veía absolutamente nada, amigos. Espectacular. ¡Bumba! Que ve el 3 directo. Quiere mantener al Gojita. Quiere mantener a ese Gojita. Aunque tenga la vida azul. Tiene un buen troncho azul, ¿eh? En verdad. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Un crush. Ahora sí que se lo ha visto Yasha. Ahora sí que ha reaccionado. Venga. ¡Uy! Lo stagueó muy bien. Vamos a ver si nos falla esto. No. Que no va a fallar. Ni lo va a fallar. Este lo tiene ultra masterizado. ¡Uy! ¡Oba! Ahí estamos. Se le ha escapado ahí. Pero porque estaba estirado el combo, ¿eh? Porque estaba estirado. Muy estirado. ¿Vale? Abajo. Eh... Mata... Sí, bueno. Con el level 2. Ahí estamos. Cinco barras. Suficiente. Se le está complicando a Jill, amigo. Se le está complicando. Vamos a ver ese Vegetto. A ver si puede hacer el milagro. ¿Vale? ¡Opa! ¡Adiós, Gogita! Que la fuerza te acompaña. Y espérate que le ha pillado también a este. No, pero el Vegetto no estaba nerfeado. No estaba nerfeado. Yo qué sé, tío. ¡Dios! ¡De locos! Salió la asistencia, la mató y también enganchó al 17. Está guapísimo, la verdad. Primera para Jill, amigos. Primera para Jill. Combatardo. Ha estado muy guapo. Muy guapo, la verdad. Vamos allá. Continuamos. Continuamos. El Vegetto de Jill no es broma, ¿eh? El Vegetto de Jill no es ninguna broma. Vamos a ver. Ese Bardock se lo pone porque le gusta. Porque me imagino que es lo que hay. ¿Vale? Ya está. Es que mi madre. Es que mi madre. ¿Vale? Saltando. La asistencia superdaz en la boquita. Y conectando. Qué pedazo de Bardock lleva el señor Jilla. ¡Lo mixea! ¡Lo mixea! Ahí estamos. ¡Buena! Mira estos loops. Qué bonito el loop. Va a intentar matar. Creo que no se... Esto no mata, ¿no? No. No mata. Y se levanta otra vez con el Shoryu. No tiene miedo. A ver. Lo ha hecho, entre comillas, entre comillas lo ha hecho safe. Porque si se lo hubiera cubierto, hubiera activado el parking y ya está. La defensa. La defensa de Jilla. ¡Ay, primo! Que el Jilla también se defiende. ¿Vale? Bardock de nuevo. Bardock contra el 17. ¡Uy! Se viene al 50. Se cubra otro. ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Boff! ¡Tremendo! ¡Bombardock! El Bardock saca al... al Vegetto. Pero... Yo imagino que lo quería sacar para hacer el 50-50 del level 3. No ha podido ser. Se vienen los level, ¿eh? ¡Ahí estamos! Espera que te lo voy a hacer yo. Te voy a hacer lo que tú me querías hacer a mí. ¡Bomb! ¡A morir! ¡Buenísimo! ¡Qué bien optimizado! Ahí está. Está ultra masterizado. Level 1. Bueno, vamos a tener ahora un Gogeta azul contra Gogeta rojo. Sonic a Knuckles. Al neutro y al zoneito un poco. Toma. Se comió el Cable. ¿Le ha pillado dos? Ah, no. Se le ha escapado. Se le ha escapado el Bardock. No pasa nada. Siete barras para Gila, ¿eh? Por cierto. Siete barras para Gila. Ahí está. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿5H? ¡Pum! 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 ¿Por abajo? ¿Por arriba? ¡Pum! 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 Ahí estamos. Lo pilla de nuevo. Ese aire aire. Collita haciendo cosas. ¡Upa! Shoyu. Ahí está. Madre mía. Qué Bagdad te hubiera hecho yo ahí. Te hubieras comido un 5M. Pero... ¡Bimba! Vámonos. Muchísimo nivel. Esto no es nivel de broma, amigos. Esto no es nivel de broma. Bardock recibiendo. La última oportunidad de Gila. Va a intentar hacer el comba con el Bardock. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No... Si fuera otro, vale. Pero un comba con el Bardock lo veo complicado. ¡Toma! Ahí lo hanganchado muy bien. Qué bonito. Qué bonito. En verdad, el Bardock muy bonito, ¿eh? El nuevo Bardock muy bonito. Una pena que... Bueno. Es flojete. Es flojete. Comparado con lo que hay. ¡Uma! Eso está guapo, ¿eh? Vale. El ki... Buscando. Como te metan, Blob, verás. ¡Ah! ¡Toma! Lo enganchó. Lo enganchó. Bien enganchado. Espérate, que se la está haciendo. ¿El combat de la leyenda, amigos? ¿Bardo comeback? No lo sé. Pero como te abra una vez con el Vegetto, te ha matado. Eso es lo único que te voy a decir, ¿vale? Que como te abra, desde cualquier cosa, desde cualquier cosa, te mata. ¿Vale? Va a acabar contigo. ¡Guau! Cómo están jugando, ¿eh? Están jugando a la velocidad de la luz. ¡Muy rápido! ¡Adiós! ¡Te moriste! Mira, es que no va ni a optimizarlo, tío. Level 3 directo. Y ya está. ¿Eso lo hace el Goku Black? Yo creo que no lo hace el Goku Black eso, ¿eh? Increíble, amigos. Ha estado muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Casi, casi, casi hemos soñado. Casi, casi, casi hemos soñado con ese comeback de Bardock. No ha podido ser. No pasa nada. Ahí estamos. Le gana al neutro porque tengo ahí el flashy esteto guapo con la asistencia. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. ¡Uy! Buscando el 12. ¿Eh? Buscando el tot. Buscando el tot. Cuidado. Cuidado. Cambia directamente al vegeto. Vale, buen reflex. Se quedó corto. Se quedó corto. No es tan bueno el vegeto. No es tan bueno. Madre mía, le va a chiflar medio tubo. Pariato. Sacó al Bardock. Bonito. ¡Uh, qué guapo! Ven aquí. Ven aquí. ¡Eh! Tontería. ¿Qué tienes para mí? 6M. Superdash. Era un 2H. Era un 2H del Goyita que no salió. Muy bonito. Sí, señor. Fresquito, fresquito. Vale, por la mañana es como mejor entra. Buen tubo. Shoryu. Reflet, ¿eh? Buenísimo. Digo, a lo mejor se tira el Shoryu. Tiene el Sparking. Se la podría jugar, ¿sabes? Pero bueno. Ahí está. Goyita fuera. Ay, ¿dónde vas? Ay, no. No like this. No like this. Happy fucking birthday. Ahí estamos. Adiós, Goyita 4. Que la... ¡Wow! Que la fuerza te acompaña, amigo. Menudo happy birthday. Alex moro. Y encima 50-50. ¡Madre de Dios! ¡Tengo la barrera! Tengo la barrera. Y has tenido suerte de que no te haya pillado el Vegetto también. Has tenido suerte. ¡Mi madre! Le acaba de dar la vuelta a la partida en un segundo el señor Yasha. En un segundo, ¿eh? Es una auténtica locura. Cuidado. Tiene el Sparking. Vale. Lo tembló. La asistencia. ¡Qué buena! ¡Madre de Dios! Cuidado. Cuidado que le está matando al 17. Le ha quitado medio tubo al 17. Vale. 6M. Ahí está. Ahí está. Buena. Buena defensa de Yasha. Muy paciente. Sabe que no tiene asistencia. Y el Vegetto sin asistencia es difícil que te abra. ¡A volar! ¡A volar! Yo sí tengo la barrerita que no da combo, pero da partidas. No da combo, pero da partidas. Nada. Muy difícil esta para... Para Gila. Muy complicado. Ok. No tiene nada. Tiene la última oportunidad Gila. La última oportunidad. ¡Wow! Lo pilló con el 5S. Lo pilló con el 5S. No llegó. Ajá. Barrerita. Ahí estamos. ¡Narujoto! ¡Uy, cuidado! Ahí podía haberle dado, ¿eh? 5M. Cross. ¡Ay! Yo creo que eso sí lo que se le ha bufreado. Yo creo que eso se le ha bufreado, pero 100%. 100%. ¡Wow! Es que juegan a una velocidad que es que... No. Es otra cosa, ¿vale? Juegan a otra cosa. Chicos, reventad el botón de like si habéis disfrutado. Creo que es un combatardo. Un auténtico combatardo. Y lo dicho, un poquito de apoyo al vídeo. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.